¡Muchas gracias! ¡Muchas conversaciones sin límite! De lunes a viernes a las 17 horas en vivo. Todas las nubes altas están formadas por hielo. Tenemos los cirrostatus, que en realidad es como una nube más bien transparente. De hecho, se puede identificar fácilmente si es que vemos hacia el sol y encontramos un halo. ¿Han visto eso alguna vez? Sí, es como un círculo alrededor del sol. Ya estamos bien. No hemos picado las nubes. Estamos en presencia de un cirrostatus. Igual al ver la nube, o sea, al ver la luna, también cuando se formó un halo es porque estamos en presencia de este tipo de nubes. La verdad que eso me enorgullece igual. Poder venir a aportar. Igual a dar ejemplo porque igual he conocido muchas personas quizás de acá que ven las cosas como muy negativas. Entonces uno que viene de otro lugar en donde en realidad las cosas son muy negativas y acá es un lugar donde puedes encontrar muchas oportunidades para crecer. En realidad es algo bueno a rescatar de acá. ¿Han entregado oportunidades laborales también a Chile? Sí, por supuesto. Claro que sí. He tenido la oportunidad de trabajar en conjunto y también de contratar personas para... De generar alianzas también. Un espacio para hablar de ciencia, tecnología, innovación, sostenibilidad y mucho más. Conduce Pamela Castillo. De lunes a viernes a las 17 horas, un nuevo programa en vivo. Ahora viene TVU Noticias Tarde. De lunes a las 17 horas, un nuevo programa en vivo. TVU Noticias Tarde. Hola, ¿cómo están? Damas y caballeros, sean bienvenidos a una nueva edición de TVU Noticias Tarde, ya siendo exactamente las 2 de la tarde. Un poco más seguido las 2 de la tarde, 2 con 3 minutos para ser exacto y ya se están sintiendo las altas temperaturas en Concepción Metropolitano. Bueno, en el trayecto acá a la Universidad de Concepción, aproximadamente unos 17, 18. Ahí tenemos la temperatura y también las distintas redes sociales para que usted pueda estar atento a ese acontecer. Pasemos de inmediatamente, inmediatamente, bien digo, a la encuesta del día de hoy que usted puede revisar todos los días en arroba TVU Noticias. En este caso, materia futbolera, ¿le pareció bueno el nivel exhibido en el torneo de fútbol chileno de primera división? No olvidar que, claro, fueron instancias finales y ya tenemos un nuevo monarca en nuestro fútbol nacional. Felicitaciones a Colo Colo, felicitaciones al elenco del cacique, el cuadro popular, quien finalmente se coronó campeón. Y ya la gente se está manifestando un poco respecto a lo que es el nivel del fútbol chileno. Un 80,8% dice que el nivel exhibido no le pareció bueno, mientras que un 19,2% dice que sí, lo encontró bastante bueno. Bueno, la verdad yo pienso que siempre van a haber debate en ese mismo sentido, pero yo creo que no es secreto de que el nivel, la calidad ha cambiado a través de los años, este último tiempo en el fútbol nacional. O sea, han habido varios cambios drásticos y muchos apuntan los dedos tratando de buscar, con el dedo bien digo, tratando de buscar culpables. Bueno, la verdad es que a mi juicio yo también me sumiría a la mayoría en este caso. Pero no nos enfoquemos en nosotros, enfóquense en la opinión que usted puede manifestar en la encuesta del día de hoy utilizando arroba tvunoticias. Vamos a nuestra primera noticia porque no solamente hubo fútbol este fin de semana, también se dio inicio y también un cierre satisfactorio en la Cruzada Solidaria. Ya estamos hablando de la Teletón año 2024 que nuevamente se logró superar la meta, hubo actividades en todo Chile y también en la región del Bío Bío, también en otras provincias. Sumado a eso la misma región de Ñuble que también estuvo haciendo algunas actividades. Veamos el resumen de la jornada en la siguiente nota. Teletón la hacemos todos y todas, son diversos los espacios que son utilizados para fines solidarios en todo el país, unión, colaboración y entretención. Un ejemplo de esto es lo que ocurrió en Talcahuano. Este evento por la Teletón se divide en dos partes, una es un cuadrangular sub-12 con cuatro escuelas invitadas organizado por el taller de fútbol del Club Deportivo Guachipato y el otro es un partido amistoso entre autoridades, figuras artísticas y también futbolistas profesionales y retirados que van a colaborar en todo por la Teletón. El Club Deportivo Guachipato abrió sus puertas para este torneo solidario que incluso contó con partidos de exhibición. Creemos que el fútbol es una tremenda instancia, el fútbol convoca, llama a mucha gente, entonces es una linda instancia como para poder generar ese lazo, esa ayuda que tanto necesita hoy en día la Teletón. Unirnos, unirnos como familia, unirnos como club, unirnos como comunidad y poder hacer ese aporte tan importante que todos los niños necesitan. Juntamos cuatro clubes, cuatro escuelas de fútbol de la zona como para poder generar recursos y a la vez divertirnos en torno al fútbol. El frío y la amenaza de lluvia no fueron impedimento para que las personas se motivaran a acudir a aportar a Teletón. Música show, la familia se reunió también en el municipio de Hualpén. Bueno, aquí la instancia es poder venir a cooperar con nuestra familia, nuestro grupo, yo pertenezco a un grupo deportivo, así que un hermoso cariño. Y aquí estuvimos tempranito desde las 10 de la mañana, todo el éxito para la Teletón para poder llegar luego a la meta. Muy importante porque es una labor hermosa que se está realizando todos los años y que solamente da gracias a toda la gente que viene y que la gente siga viniendo para completar la meta de este año. Jornada solidaria que busca superarse año a año, así lo saben muy bien desde la escuela Aloncura, cerca de un millón y medio de pesos fueron recaudados para ir en ayuda de la fundación. Nosotros estamos felices, para nosotros el hecho de participar en la Teletón no es solo el donar dinero, sino que hemos hecho actividades, hemos ido a la Teletón, nos han hecho guías, visitas guiadas, perdón. Tenemos alumnos que son usuarios de Teletón, entonces es mucho más que solamente venir a dejar el dinero, es una serie de actividades que organizamos durante, sobre todo el último mes, donde participa toda la comunidad. 27 horas de amor y solidaridad que tuvo a los eventos sociales, instituciones y comunidades unidas para alcanzar la meta. Eso en Talcahuano y en algunas sedes oficiales, entiéndase los bancos de Chile que estuvieron abiertos para las distintas personas para que puedan obviamente aportar. Y nos gustaría saber ya con todo finalizado, todo culminado, meta superada, cuáles son las proyecciones que hay para la Teletón en esa misma línea. Nos acompaña de manera remota Benjamín Díaz, director ejecutivo de la fundación Teletón. Teletón Benjamín, ya estás en pantalla, muy buenas tardes, ¿cómo está la situación en la región metropolitana? Hola Carlos, buenas tardes, acá estamos, cansados pero muy, muy contentos, muy felices y sobre todo agradecidos por cómo se comportó el país en general. Puntualmente también, por supuesto, aprovechar de agradecer a la octava región, se pasaron, hemos cumplido una meta que se veía tan difícil. Después de haber transitado más de 100 días de campaña, complicados también, porque nos tocaron elecciones, feriados, temas climáticos, o sea, pasamos por de todo, pero se logró la meta, así que estamos muy contentos y trabajando, por supuesto, en los cierres. Hay que, estos son días bien intensos, no tan, con tanta presencia televisiva y en los medios, pero sí de mucho trabajo de oficina por detrás para poder dar el cómputo final y poder visibilizar de la manera más transparente posible cómo se recaudaron los fondos y también con eso hacer el enganche con todos nuestros desafíos 20-25 de continuidad de la operación en los 14 institutos, próximamente 16 a lo largo del país. Exactamente, Benjamín. Conversemos entonces de lo que fue este mismo trabajo de la Teletón en su versión 2024. Yo creo que todos estamos ansiosos en la expectativa de la misma recaudación, si es que se va a llegar o no a la meta. Yo pienso que el momento más crítico fue en pandemia, pero en particular, sin duda, 38 mil millones de pesos no es una cifra menor para nada. En este caso, se logró superar 40 mil millones. ¿Cómo fue todo este proceso? ¿Se vivía como esta ansiedad entre medio? Mira, les vamos a contar ya detalles de cómo fue la jornada, porque partimos súper bien, la verdad. Veníamos por sobre la recaudación del año anterior, entonces todo se proyectaba perfecto. Tuvimos muy buena sintonía de inicio a fin en el programa, pero en la tarde se nos puso floja la cosa, como siempre. Y empezamos a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y empezaron a entrar los nervios, la verdad. Tuvimos que hacer algunos llamados a través de pantalla, y pasadas las seis y media, llegando, bueno, las siete de la tarde, en verdad, la tendencia empezó a mejorar. Y hacia el final de la jornada, la gente se comportó y acudió a la cuenta 24.500-03 de manera masiva. Fue increíble el respaldo y el apoyo. Ya tenemos algunas hipótesis que tienen que ver justamente con lo que tú decías, a partir del momento de la pandemia, nuestra manera de hacer la recaudación, de hacer la campaña, cambió bastante. Tenemos hoy día dos pistas claras para poder hacer los aportes, que son las vías digitales y las vías presenciales. Y ya nos vamos dando cuenta, después de, insisto, estos años de aprendizaje, sobre todo del mundo, por parte de lo que ocurre en el mundo digital, nos vamos dando cuenta de las conductas que tiene la gente para acudir. Y la presencial sigue siendo como era históricamente, pues la gente lo deja para el final, porque pasado, como te digo, las seis y media, siete de la tarde, vimos que las sucursales empezaron a repletar de personas, de gente, de familias más bien, queriendo hacer sus aportes. En esa misma línea, Benjamín, sabemos que, obviamente, este es un dinero que va a estar distribuyéndose y la idea, obviamente, es continuar con el trabajo de la misma fundación de Teletón a lo largo de todo el país. Pero hablemos un poco de la bajada local. Acá, por ejemplo, en la región del Bío Bío, está el recinto de San Pedro de la Paz, que es bastante concurrido. Se está, hace no mucho tiempo atrás, se puso la primera piedra en el recinto Teletón de Chillán. Pensando en regiones, ¿cómo están pensadas en este proyecto? Ya con todo el dinero recaudado, por favor, si nos puede explicar. Bueno, son 3.500 los pacientes que se atienden en el Instituto de Concepción. Principalmente, y esto lo digo porque hablemos de la zona. El año pasado, por ejemplo, para que también la gente sepa, ingresaron 355 nuevas familias al Instituto. Y un ejemplo de cómo se gastan, o más bien se invierten, esos generosos aportes. El año pasado se hicieron 170 cirugías a estos 3.500 pacientes del Instituto de Concepción. Se repararon y se otorgaron más de 2.800 órtesis. Entonces, claro, básicamente lo que hacemos hoy día es seguir dando esa atención de excelencia con calidad y calidez en los 14 institutos. Gracias a este aporte, esa pega no para, es todos los días. Y nada, si es que logramos superar en este segundo cómputo que hacemos, que es en unas semanas más, la idea es que todos los recursos que se recolecten sigan siendo, o sea, son destinados a los institutos y sigan siendo, no es cierto, sigan facilitando más bien estas atenciones y ojalá mejoren la frecuencia también de estas atenciones, que es lo que siempre perseguimos. En el fondo, como te menciono, el generoso aporte de la gente llega a la cuenta 24.500 rayas 03 y esa cuenta la administra 100% los institutos, los 14 institutos, para poder dar la atención en todo el país. Eso sin duda es importante para, bueno, obviamente que es legítimo en cierto sentido, obviamente la preocupación de a dónde van estos dineros, pero para que tengan ya la garantía correspondiente de que está todo siendo distribuido de la forma correcta. Correcta. Benjamín, hablamos un poco sobre la instalación de esta primera piedra en este recinto Teletón que va a estar en la región de Ñuble. Yo siento que también forma parte de, se habla mucho de la descentralización, hay varias historias de muchas familias que vienen o tienen viajes interregionales para poder asistir al recinto que está disponible en San Pedro de la Paz y me imagino que también esto significa el norte que desprende un poco la fundación en que ojalá nadie esté ajeno a lo largo del país de las instalaciones, del funcionamiento propiamente tal de los institutos Teletón. Si es que me pudiese conversar sobre la importancia que tiene este recinto Ñuble, por favor. Bueno, es muy, muy importante. Efectivamente, nosotros, bueno, este va a ser el Instituto 16, el 15 lo estamos inaugurando muy prontamente en la región de O'Higgins, así que estamos muy contentos por eso. Bueno, y puntualmente el Instituto de Ñuble va a permitir que cerca de 800 pacientes de la región de Ñuble ya no tengan que trasladarse a Concepción ni a Talca. Eso es súper importante, o sea, estamos mejorando considerablemente gracias al generoso aporte de las millones de personas que acuden a la cuenta, estamos mejorando la calidad de vida de esas 800 familias. Este va a ser un instituto que más encima está construido con toda la infraestructura de última generación que estamos implementando en todos los institutos. Es un instituto que va a tener una superficie de más o menos 3.700 metros cuadrados, incluyendo, por supuesto, su gimnasio y quinociología, una sala multisensorial, una multicancha que es tan importante hoy día, ¿no es cierto?, el deporte a partir de todo lo que ha ocurrido últimamente con el deporte paralímpico. Hay un gran interés de los pacientes por poder practicar y ver si es que tienen ese talento para seguir representando al país, ¿no es cierto? Por supuesto va a tener nuestra piscina de hidroterapia, o sea, va a ser un instituto de primer nivel y, insisto, lo más importante es que va a mejorar la calidad de vida de 800 familias que tenían que trasladarse largas distancias para acudir a su rehabilitación. Eso es parte también de lo que queremos hacer, es parte del por qué también estamos construyendo dos institutos más. Insisto, dar siempre la mejor atención de calidad y calidez, gracias al generoso aporte que recibimos de parte de todo el país. Benjamín, también las lecciones que dejó esta colecta del año 2024, yo pienso que quizás nos estamos adelantando demasiado ya, quizás hablando Teletón 2025, pero estos balances yo creo que son igual de importantes, la Teletón también se ha distinguido por ir superándose año a año. ¿Qué dejó esta versión 2024 que quizás es importante seguir repitiendo, seguir mejorando para la próxima versión? Bueno, hay mucha, la descentralización, como tú bien dijiste, es algo que a nosotros nos tiene como equipo súper desafiado y motivado. El hecho de cerrar, por ejemplo, la Quinta Vergara para la gente, claro, uno que está en la pantalla y lo ve en la televisión, dice, oh, qué bonito, qué maravilloso, pero es un esfuerzo súper grande. Lamentablemente, muchas cosas se coordinan desde la región metropolitana y el terminar el evento en la Quinta Región, para nosotros operativamente es un tema no menor. Imagínate trasladar a todo el Teatro Teletón en un tiempo récord, porque cerramos en el Teatro a las 9 y tenemos que partir a las 10 de la noche la transmisión en la Quinta Región. Es toda una operación súper compleja. Ese es un ejemplo chiquitito de las cosas que hay que hacer y coordinar, pero, y por segundo año lo quisimos hacer igual, teniendo la posibilidad de volver a hacerlo en Santiago. Y solamente, como mencionaste, la región de Valparaíso podría ser, quizá en un futuro no muy lejano, la posibilidad de hacerlo acá en Concepción, en el Estadio Esterroba, yo pienso que es bastante idóneo. O sea, esa es la idea, pues para allá iba, justamente. El desafío un día después del aprendizaje de dos años de hacer este cierre, por ejemplo, que es complejo a una distancia relativamente cercana del Teatro Teletón, ya nos ha permitido tener mucho aprendizaje, o sea, tenemos mucho aprendizaje adquirido, el cual también, por supuesto, queremos poner en práctica en otras zonas del país. Hoy día un ejemplo también bien importante, Carlos, es que los institutos están abiertos durante las 27 horas para que la gente vaya y conozca lo que se hace, va y los conozca también, porque hay mucha gente que aporta la Teletón y nunca ha ido al instituto. Y ahí también tenemos una gran experiencia este año, la gente fue en masas a los institutos. Entonces también eso se puede transformar en eventuales escenarios para poder hacer una campaña cada vez más descentralizada y que los institutos tengan también el protagonismo que corresponde para que, insisto, este proyecto que es tan colaborativo, que es tan de nosotros, tan del país, también tenga la representatividad que corresponde en pantalla durante esas 30 horas ya, que ya no son 27, esas 30 horas que hacemos de transmisión. Bueno, sin duda excelentes noticias. Bueno, hay que seguir analizando en el futuro, primero absorber un poco estas buenas noticias y quién sabe, Teletón en distintas partes de Chile, ¿por qué no? No está tan alejado de la realidad. Muchas gracias, Benjamín, por este contacto, se agradece nuevamente, lo dejamos tranquilo para que pueda seguir haciendo su trabajo. Muchas gracias a ti, Carlos, muchas gracias a la gente que nos está viendo, muchas gracias también a TVU por toda la compañía, por todo el apoyo, el difundir lo que hacemos, tratar de motivar a la gente para que luego se movilice, es súper importante y ahí ustedes nos apoyaron mucho. Muchas gracias, no quiero dejar a nadie afuera, pero a la gente de Cabrero, Cañete, Lonco, Coronel, Curanilagüe, Hualqui, Los Ángeles, Laja, Lota, no sé si se me olvida alguna, Murciel, Nacimiento, San Pedro de la Paz, por supuesto, donde estamos, San Juan, Atalcahuano, Hualpén, Tucapel, Penco, Yumbel, No creo que todo, claro. Todo, todo, toda la octava región. Muchas gracias de todo corazón, porque hicieron posible una vez más que se cumpla esta meta que es tan importante y que nos hace tan bien como país. La verdad que hoy día la satisfacción es tremenda y solo hay palabras de agradecimiento por parte de todo el equipo, a todo el país y puntualmente, en este caso, a la octava región. Muchas gracias de todo corazón. Gracias a usted, director. Nos sumamos a esas palabras de agradecimiento. Que tenga una excelente tarde. Muchas gracias. Que estén bien. Chao. Nos vemos. Seguimos avanzando en nuestro noticiero de la tarde. Vamos a hablar de una realidad que se repite durante todos los años. Para aquellos que no estén pendientes, no existe el concepto de playas privadas. Usted tiene acceso a cada uno de ellas, sea los lagos, sean los ríos, sean las playas. No existe el concepto de playas privadas. Y es por esto que el llamado continúa haciendo a que la gente conozca de sus derechos durante la temporada de verano. A fines del noviembre de 2023, el Ministerio de Bienes Nacionales anunció su campaña Las playas son tuyas, son todo el año. Como una forma de graficar que si bien estas son mayormente concurridas durante la temporada de verano, su preocupación por velar por el derecho al acceso peatonal libre y gratuito se trabaja durante todo el año. Y la región del Bío Bío ha sido un fiel ejemplo de ello. El Ceremi de la cartera Eduardo Pacheco durante este 2024 se ha estado obviamente atento a reponer las señaléticas que han estado en mal estado de diversas playas locales para que esta temporada estival que se aproxima los veraneantes no tengan inconvenientes en acceder a algunos de los 13 accesos fijados por el Ministerio aquí en la zona. Pasemos a ver algunas reacciones sobre este trabajo. Hace un año lanzamos la campaña Las playas son tuyas todo el año. Y este 2024 como Ministerio de Bienes Nacionales hemos seguido fiscalizando y también hemos repuesto señalética que está dañada. Hace algunas semanas vandalizaron esta señalética en el sector de Agua de la Gloria, en el río Andalien, en Concepción. La hemos repuesto en las últimas horas y vamos a seguir con este proceso porque nos estamos preparando para la próxima temporada de playas en la región del Bío Bío y garantizando el derecho al acceso público en esta zona. Bueno, palabras importantes respecto a este bueno, obviamente reafirmar y también recordar de que la gente tiene derecho y acceso público a las playas de manera indiscriminada o sea, han habido algunos episodios bastante puntuales de gente que de todas maneras se establece estos cercos se establece estos puntos para que la gente no pueda acceder pero queremos dejar claros queremos dejar en claro de que esto es completamente ilegal usted puede pasar de todas maneras y todos tenemos derecho durante los 365 días del año a acceder a estos puntos playeros no solamente en el verano sino que también en cualquier otro momento del día. Vamos a otras informaciones estuvo conversando el director de SAG Bío Bío, Roberto Ferrada para hablar de un tema en relación al desarrollo obviamente de algunos puntos rústicos y de los previos de los mismos pasemos a ver la siguiente entrevista que tiene más detalles. Información Contamos Historias Primero que nada aclarar que la subdivisión de predios rústicos es un derecho que tienen los propietarios de estos predios estos predios que pueden tener aptitud agrícola, forestal o ganadera que están fuera los límites urbanos o no están contenidos en el plan regulado metropolitano Concepción que básicamente es lo que hemos conocido que son las parcelaciones ¿no verdad? Todo propietario tiene entonces el derecho de solicitar una subdivisión predial para lo cual debe cumplir ciertos requisitos y uno de los requisitos esenciales que la ley le impone es que estas subdivisiones estos polígonos resultantes no sean inferior a 5.000 metros cuadrados media hectárea de ahí hacia arriba se puede subdividir ahora el servicio agrícola y ganadero observó que a partir del año 2019 al 2022 hubo un incremento inorgánico de las solicitudes de subdivisión predial el año 2019 recibimos del orden de las 9.900 solicitudes el año 2022 más de 23.000 solicitudes y eso significó que se generó una congestión más aún los problemas que nos dejó la pandemia ¿no verdad? entonces las respuestas del servicio no fueron oportunas ante aquello el servicio saca una nueva normativa este año que permite entonces y estamos como región piloto autorizar a terceros para que también sean parte de este proceso de revisión de estas solicitudes de subdivisión predial lo que se busca entre otra cosa es la normalización más bien regularizar todo este tema que nosotros comúnmente lo conocíamos con estos loteos darle un marco efectivamente hemos escuchado por la noticia a veces que por falta de información ¿no verdad? los ciudadanos o ciudadanas compran una parcela de agrado pero esta parcela no tiene todas las tramitaciones de los organismos pertinentes aprobadas y cursadas en el servicio agrícola y ganadero el servicio cuando recibe una carpeta para poder revisar la pertinencia del cumplimiento del decreto ley 3516 lo que tiene que hacer el servicio si está todo correcto es emitir un certificado de que está todo perfecto y que todo cumple la norma posteriormente ese certificado se tiene que inscribir en el conservador de bienes raíces con el plano respectivo donde están los lotes autorizados y luego de eso ya esos lotes resultantes tienen la pertinencia de legalidad entonces es muy importante normalizar este tipo de situaciones y también preservar por cierto el potencial productivo del suelo agrícola forestal o ganadero ese punto es bien importante revisando material relacionado con esta temática se habla de mantener la aptitud agrícola ganadero forestal del terreno ahí básicamente mantener el origen y preservarlo efectivamente el servicio lo que hace es certificar que los lotes resultantes en una carpeta de subdivisión cumplen con la norma pero no es una autorización por ejemplo para construir quien se adjudica una parcela que cumpla toda la norma evidentemente puede construir su casa pero lo que no puede hacer es cambiar el uso del suelo si es un suelo agrícola debe de mantenerse ese uso del suelo si no lo hiciese está incumpliendo las normativas y las sanciones son bastante altas en esa misma línea ¿cuáles son las sanciones? las sanciones para un propietario que se compra una parcela que cumple las normas pero no mantiene el uso propuesto del suelo las sanciones van desde 200 UTM hacia arriba e incluso si por ejemplo construyó una discoteca un minimarket o un centro recreacional sin hacer todas las tramitaciones correspondientes inclusive pueden haber instrucción de demolición TVU Noticias Somos Información Contamos Historias Importante recordar entrevista completa disponible en nuestro canal de youtube arroba tvu bajo televisión vamos a hablar de un ciclo de entrevistas que hemos estado desarrollando como canal de la Universidad de Concepción que tiene vínculo con en este caso la Federación de Estudiantes de Concepción FEC para ser un poco más concretos que tienen una historia bastante arriesgada en la identidad de la misma universidad este 2024 cuando se conmemora los 105 años de la Universidad de Concepción se cumplen también 40 años desde el reestablecimiento de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción momento histórico que recuerda el compromiso y la valentía estudiantil para defender la democracia y los derechos humanos con esperanza en un mundo mejor la FEC como instancia de representación de las y los estudiantes nace con la Universidad de Concepción la FEC como instancia en este caso de representación y también bajo el alero de distintos organizadores y fundadores en la defensa del alero de los sueños y sus distintos principios tenemos un extracto de una de las entrevistas que hemos estado desarrollando en este caso la vicepresidenta de la FEC en el año 83 y 84 Paulina Veloso pasamos a ver un poco de esa entrevista yo creo que es bien importante plantear que la FEC en ese entonces nos surge llamémoslo así de la nada por un grupo de estudiantes que en un momento deciden crearla sino que tiene que ver con una historia que habría comenzado probablemente tipo 76 75 76 77 año me refiero hasta el 80 en que los estudiantes se organizan los estudiantes básicamente opositores se organizan en talleres culturales y a partir de ahí hacen una oposición que es básicamente cultural esa es una base que va a ser muy importante para la etapa siguiente ahora esta etapa siguiente que es el crear una federación de estudiantes que es un hecho mucho más político se produce porque ya existía esa organización pero además porque a esa altura el año 83 desde el 80 en adelante por lo menos lo que yo recuerdo porque yo entré en el año 80 estaban organizados de manera clandestina partidos políticos que son fundamentales en la universidad además con jóvenes universitarios además de lo que existía a nivel de la sociedad en concepción en general y eso entonces posibilita que estudiantes comprometidos políticamente puedan hacer la base de la organización ciclo de entrevistas que hemos estado desarrollando estos últimos días y que también van a tener distintos invitados de acuerdo a lo que me confirman pero Cisterna que estuvo presente en la década del 80 también periodo 86 87 va a ser el siguiente en este ciclo de entrevistas no se olvide esté atento a nuestra programación a nuestro noticiero a los distintos programas para que pueda obviamente estar atento y así no perderse de estas entrevistas que sin duda marcan importancia en la historia de la universidad y también de la política de nuestro país a 21 horas me confirman acá ya lo sabe este ciclo de entrevistas y conversaciones FEC vamos a entonces con estas primeras informaciones a nuestra primera pausa no se despegue del noticiero de TVU Noticias este lunes 40 años de la refundación de la FEC UDEC un ciclo de conversaciones en torno a un momento histórico que recuerda el compromiso y la valentía estudiantil para defender la democracia y los derechos humanos este lunes invitada especial la ex integrante de la primera directiva de la FEC Paulina Veloso se votaba por cada uno no es que se haya votado por lista no es que estaba obligado que hubiéramos salido los cinco no salimos los cinco porque le ganamos a cada uno de los otros cinco eso es importante porque después entiendo que se cambió el reglamento de la federación pero el cambio no tiene nada que ver con esto porque en el caso nuestro se votaba por persona por cada uno de los cargos 40 años de la refundación de la FEC UDEC este lunes desde las 21 horas a través de TVU y sus multiplataformas pero si tuviéramos que elegir entre God y la casa del dragón imposible las dos son muy buenas y Jon Snow amiga God Snow no no la vi tranquila Lau ahora si lo puedes ver porque Max llegó a Mundo cámbiate y contrata Mundo Go y Max en tumundo.cl o llamando al 609.100.900 Mundo calidad y tecnología al alcance de todos Invitar a toda la comunidad Universidad de Concepción a participar en el desafío Cuidemos nuestro campus a partir de esta inteligencia colectiva de este trabajo colaborativo asociativo multidestamental multinivel formativo nos permite encontrar soluciones a aquellas temáticas que a la comunidad le hacen sentido y necesidad de resolver Estamos haciendo un llamado a la comunidad a participar de una iniciativa que supone comprometernos todos en los temas que dentro del programa hemos planteado como centrales y para eso es una invitación a que se sumen a que nos sumemos todos primero vamos a recibir ideas aportes desde toda nuestra comunidad universitaria las cuales ustedes van a poder encontrar en nuestra página web vamos a elegir las 30 mejores iniciativas que van a trabajar de manera colaborativa y en apoyo con un experto si van a presentar en formato pitch es decir en 3 minutos cuáles son sus propuestas de solución y con ello elegir a los 3 ganadores que al menos va a ser uno de cada campus estamos muy motivados con participar de la idea de entregar soluciones a algunas problemáticas que puedan existir así que estamos con mucha motivación de aportar también desde los conocimientos desde la experiencia y desde nuestras propias necesidades como trabajadores a la universidad me gustaría invitarles a toda la comunidad estudiantil a participar a que den sus ideas y que sepan que van a recibir de la universidad el apoyo si es que estas son buenas para poder llevarla a cabo y implementarlas y así poder mejorar nuestra comunidad en general este primer desafío esperamos que sea una oportunidad para que nuestros jóvenes aporten para nuestra comunidad también porque también pueden postular funcionarios aporten con ideas innovadoras que puedan ir resolviendo los problemas que nos aquejan en esta gran meta de mejorar las condiciones de vida de la comunidad universitaria en esta gran meta sobre la comunidad de la comunidad de la comunidad Empezamos de la pausa, preparamos ya nuestra entrevista, nuestra segunda entrevista para el día de hoy. En este caso ya hay actualización respecto a la situación del humedal, del humedal chepe para ser exacto. O sea, justo aledaño a la población de Pedro del río Sañartu, me acompaña en este caso el Ceremi de Medio Ambiente, Pablo Pinto. Muchas gracias Ceremi por estar con nosotros en TVU Noticias Tardes. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y por tener la posibilidad de conversar sobre estos temas que son tan importantes para la comunidad. Bueno, ubiquémonos en el espacio tiempo, fue exactamente durante la jornada del día de ayer en que se dio a conocer este anuncio, esta entrega para solicitar que ojalá el humedal chepe sea catalogado como un humedal urbano, porque obviamente esto significa que va a tener otro estándar, un estándar de protección. Pero, ¿cómo se vivió todo este proceso, la recepción por parte de la agrupación Manzana Verde, que creo que era la agrupación detrás de este trabajo también? El día viernes nosotros recibimos a la Municipalidad de Concepción, en conjunto con actores de la sociedad civil, estaba la comunidad aledaña, entiendo, la Junta de Vecinos y otras personas que acompañaron al municipio. Pero, claro, es la Municipalidad la que ingresa, digamos, formalmente el expediente a la Ceremi, con los antecedentes que evidentemente todavía no hemos podido revisar, porque esto fue recién el día viernes, así que, por lo tanto, ahora viene un proceso primero de ver que los antecedentes estén en concordancia con lo que la ley exige para poder así determinar la admisibilidad del proceso. Y después de eso ya iniciamos un camino que implica la determinación de todas las características que tiene que cumplir este lugar para poder ser determinado como humedal urbano. Entonces, lo primero es poder declarar admisible la solicitud que hace el municipio. Y, bueno, eso lo vamos a comenzar, por supuesto, el día de hoy ya, con los antecedentes recepcionados, y poder darle una respuesta al municipio. Conversábamos un poco fuera de cámara, ¿esto es algo que se resuelve en el Consejo a nivel regional? ¿O esto también es algo que interfiere a nivel central, la misma Ceremia de Medio Ambiente, el Ministerio? O sea, claro, es una resolución ministerial la que declara el humedal, lo humedal urbano, santuario de la naturaleza y otras áreas protegidas. Es, por supuesto, el Ministerio quien tiene esa potestad. Así que nosotros somos, en la Ceremi, los encargados de levantar todos los antecedentes, hacer los trabajos que implica la definición de los polígonos, incorporar, ¿no es cierto?, todas las características que este lugar tiene, que cumpla con los criterios de sustentabilidad que son los que se plantean en la ley, para que así el Ministerio pueda tomar la decisión de declarar estos lugares como humedales urbanos, y, por lo tanto, avanzar ya en su proceso también de gestión. Hemos tenido, bueno, hace poco también conocimos la noticia de que para el humedal Pichimapu, creo que el Consejo Municipal, si no me equivoco, aceptó una enmienda al plan regulador que incorpora, por ejemplo, el humedal. Eso es algo muy importante, algo que nosotros esperamos que pueda ir sucediendo también, porque de esa manera es como estos lugares, además de ser declarados, ¿no es cierto?, como humedales urbanos, que tú muy bien decías que eso implica un estándar de protección, posteriormente a eso estos lugares puedan ser gestionados, puedan ser manejados, puedan incorporarse dentro de la planificación urbana, por eso la idea es que sean humedales urbanos, ¿no es cierto?, y también se puede trabajar algo muy importante, que es la gobernanza, ¿no es cierto?, y la forma en que las personas pueden cuidar, proteger, restaurar estos ecosistemas que son tan importantes. Eso también es importante destacar cuando se habla del humedal, no solamente se habla del cuerpo de agua que compone el humedal, sino también todas las especies que habitan ahí, el ecosistema en general. Estábamos viendo, esas son imágenes exactamente del humedal CHEP, que, bueno, la verdad, para aquellos que no estén muy bien ubicados geográficamente, está como justo aledaño a las vías del tren, generalmente son trenes de carga los que pasan por este perímetro y, bueno, muy a simple vista, uno podría decir que está bastante deteriorado y uno tiene la referencia de mapas antiguos de Concepción de que era mucho más masivo, o sea, lamentablemente aquí la ayuda está, estamos realmente contra el reloj para poder agilizar esto. Y voy a la pregunta, ¿por qué hay seis meses para poder determinar entonces sobre si logra acreditarse como humedal urbano o no? Considerando esta realidad, ¿se podrían agilizar los procesos Ceremi en esa misma línea? Lo que pasa es que los procesos dependen de varios factores. Por ahora nosotros, como te digo, recién estamos en la recepción de los antecedentes, entonces vale primero poder identificar si los antecedentes que se recepcionaron constituyen y son admisibles para poder hacer el proceso. No basta solamente con ver imágenes, digamos, que nos puedan dar cuenta del tema, sino que también hay que analizar esos antecedentes porque eso es lo que exige la ley. Claro, posteriormente a eso, todo el proceso de definición técnica del polígono y de otras características de este, evidentemente están sujetas a cómo el proceso va a ir avanzando. En general, por supuesto que los polígonos y los espacios que son más complejos en términos de accesibilidad, por ejemplo, por distintas razones, han hecho que obviamente estos procesos se reivindicen más de lo que quisiéramos. Por lo tanto, esperemos que estos procesos puedan ir avanzando de manera más rápida. El Ministerio ha hecho procesos de definiciones, de guías para la delimitación, para la identificación de estos criterios de sustentabilidad, cada vez más certeros, lo que también nos ayuda a que estos procesos sean, que vayan siendo más sólidos también en el tiempo. La ley es una ley que no tiene muchos años, por lo tanto, también todos los procesos reglamentarios y el desarrollo de este trabajo ha ido fortaleciéndose de manera muy rápida en nuestro gobierno. Por lo tanto, esperamos que cada vez los procesos puedan ser más, digamos, fáciles y certeros en ese sentido. Pero todo va a depender del análisis que hagamos de los antecedentes que nos han llegado. Hablábamos, claro, son seis meses de acuerdo a lo que se determina en la ley. Esto se puede atrasar, esto se puede agilizar, es bastante relativo. Pero hablando de la misma entrega de antecedentes, claro, porque no es tan descabellado que en el mismo procedimiento de análisis se pueda ver como interrumpido porque faltó este tipo de documentación, faltó este tipo de datos. Ese es puntualmente lo que le quiero consultar. ¿Qué son generalmente los aspectos técnicos que perjudican en agilizar o quizá que se retrase el proceso? ¿Qué es lo que falta en realidad? Bueno, puede estar determinado por distintos factores. Pueden faltar antecedentes, pueden faltar puntos claves de los polígonos que se proponen, ¿no es cierto?, por parte de los municipios. En ningún caso me refiero específicamente al municipio de Concepción, que ya tiene experiencia en estos procesos. El municipio de Concepción ha llevado adelante ya otros procesos de declaratoria, como te mencionaba, el humedal Pichimapu, humedal Paicabí, que son procesos bien emblemáticos y que el municipio ya tiene una experiencia previa. Por lo tanto, los antecedentes que entreguen, además tienen un equipo súper sólido que ha ido desarrollando esto, lo más probable es que estén bastante completos, pero no lo puedo aseverar hasta que no tengamos nosotros el análisis de esos antecedentes. Las problemáticas pueden venir desde, como te decía, falta de antecedentes técnicos, problemáticas en la definición de los polígonos y otra serie de antecedentes que de repente, cuando hacemos los análisis de admisibilidad, faltan. Pero no te digo que ese sea el caso particular, porque tenemos que todavía analizarlo. Yo espero que el expediente que se entregó venga bien completo, porque de esa manera facilita, por supuesto, el proceso posterior. Se vuelve mucho más fácil, sin duda. Pongamos en este caso de que afortunadamente ya el humedal está dentro de la red de humedales urbanos y esto obviamente es beneficioso para las comunidades. Dentro de esas mismas facultades, de lo que es el mismo aseo y ornato de este espacio de agua, ¿cuál podría ser el rol que va a tener en este caso la cartera de medio ambiente, además de lo legislativo, entiéndase, de la conservación, etcétera? Porque ya sabemos el rol que tiene como ente fiscalizador en ese mismo... Ya, hay varias precisiones. La Ceremi de Medio Ambiente como tal nosotros no fiscalizamos, es la Superintendencia de Medio Ambiente en quien tiene ese rol, para el caso de lugares que son declarados como áreas protegidas en particular. Y lo que propone la ley, ¿no es cierto?, es que posterior a la declaratoria exista un proceso de ordenanza municipal que pueda generar una clarificación con respecto a cómo nos hacemos cargo, ¿no es cierto?, de proteger estos lugares, de restaurarlo en el caso que haya que restaurarlo, de poder generar procesos de limpieza, pero también de otro tipo de acciones que puedan ayudar a la protección. Igual es importante recalcar que no es necesario esperar la declaratoria para poder hacer ese tipo de acción. La comunidad lo hace desde siempre porque le interesa cuidar estos lugares y eso perfectamente puede ser apoyado por nosotros como Ceremia o por los municipios, ¿no es cierto? Entonces, estamos nosotros súper disponibles a apoyar acciones. Ahora, va a depender del caso a caso y de las características. Hay lugares que están en predios que son privados, por lo tanto, tampoco llegar y hacer acciones sin consultar a los propietarios. Hay otros lugares que son fiscales y, por lo tanto, hay otras posibilidades. Entonces, la diversidad, digamos, de situaciones son altas. Aquí lo importante es que, a propósito, y además de los antecedentes técnicos que se puedan levantar, siempre es buena la gobernanza, o sea, saber quiénes son, por ejemplo, propietarios del lugar, las comunidades, las organizaciones, las instituciones locales, como los municipios, que estén en coordinación, que puedan estar de acuerdo en estos procesos, nos ayuda mucho a que esto sea un proceso también mucho más fácil de realizar y que también pueda mancomunar a la comunidad en esta protección. Nosotros desde la Ceremia tenemos mucha experiencia en eso, hemos promovido. Ahora, recién vamos a finalizar un programa muy importante que fue el GEF Humedales Costeros, que hizo un trabajo fundamental en el sistema Rocuan Andalien, Paicaví y el Humedal Chimalfe, que hace poco fue declarado Humedal Urbano, donde uno de los focos principales estuvo puesto en la gobernanza, en las mesas técnicas de trabajo, en poder capacitar también a los municipios, en poder entregar herramientas a las comunidades, por ejemplo, para el monitoreo de agua, para la actividad de restauración, financiar también censos de flora y fauna, distintas acciones de restauración que nosotros promovemos, acompañamos y apoyamos a los municipios, a las organizaciones, para poder llevar adelante la protección de estos lugares. Todo esto en paralelo a los procesos administrativos y técnicos que llevan adelante la declaratoria propiamente tal. Por último, Ceremi, para ir cerrando ya la entrevista, respecto a cuándo, yo entiendo que esto es bastante reciente, pero si pudiésemos establecer un margen, cuándo podríamos tener nuevas noticias de la situación del Humedal Cheve, para que obviamente podamos estar atentos nosotros como MEVE. Claro, nosotros durante los próximos días vamos a realizar ya la evaluación de la admisibilidad para darle una respuesta al municipio y plantear si es que está o no admisible el expediente. Eso esperamos hacerlo durante los próximos días, ya analizando todos los datos que tengamos. Y después de eso ya iniciamos el proceso como tal, lo que va a implicar salidas a terreno, verificación de lo que en el expediente se plantea, porque en el expediente viene información que obviamente hay que ir a terreno, hay que verificar si eso es así, hay que definir el polígono. También hay una etapa que es muy importante, que es una etapa de recepción de antecedentes públicos. O sea, todas las personas que van a tener información pueden incorporar información al expediente. Y eso, por supuesto, que también trae consigo mayor información, lo que también va complejizando los procesos, porque hay algunas personas que entregan información que no estaba en el expediente. Entonces, todos esos procesos hay que ir haciéndolos a su debido tiempo y tratando de incorporar también a la mayor cantidad de personas que sienten interés y que además tienen también intereses sobre estos lugares. Entonces, ese trabajo tiene, como decíamos, un tiempo que está determinado por ley, pero que también está asociado a todos estos factores y cómo se va avanzando. Perfecto. Seremi Pablo Pinto, muchas gracias por estar con nosotros en esta jornada en TVU Noticias Tardes. Muchas gracias. Solo quería plantear algo que, aprovechando el espacio, el día sábado estuvimos haciendo la recolección de PET-1, de botellas plásticas a propósito de la campaña de Teletón y la región del Biu Biu fue la segunda o tercera región que más botellas plásticas juntó cerca de 20.000 kilos, 20 toneladas. Así que quiero agradecer públicamente a todos los municipios, a los vecinos y las vecinas de más de 20 comunas de la región que aportaron. Así que estamos muy contentos de ese trabajo que se realizó y fue un gran aporte para poder llegar a la meta. Perfecto. Mención positiva, entonces, en materia de medio ambiente y también por la Teletón. Muchas gracias, Eremi, por estar con nosotros también nuevamente. Gracias a usted. Buenas tardes. Vamos a otras informaciones en materia económica. La temporada de verano cada vez está más cerca y ya hay variación en algunos precios en las frutas y verduras. Según las cifras de estudios y políticas agrarias o DEPA, si bien la papa ha mostrado un alza en sus precios, esto se explica porque en el mercado este producto, en esta época, se abastece de dos fuentes. Es papa de guarda, cuyo costo va subiendo en la medida que nos alejamos del periodo de cosecha y papa nueva que normalmente inicia su cosecha durante el mes de agosto en la región de Coquimbo, así para alcanzar sus máximos productivos en octubre y noviembre. Seguió por la entrada en producción de la papa nueva proveniente de la región metropolitana a partir del mes de septiembre. Hay otros productos que vamos a pasar a ver a continuación en las siguientes palabras. Y hay poca papa tempranera, pero ahora hemos podido ver acá papa a 800 pesos, 1.000 pesos, que proviene de Panta Azúcar, el área productora en la región de Coquimbo, en la parte norte y el Quilimarí, y va a seguir bajando en los próximos días, ya está con dicha tendencia. Pero hay muy buenas noticias. Brócoli a 1.000 pesos, la lechuga, hay oferta incluso de 3 lechugas por 1.000 pesos, 2 lechugas buenas por 1.000 pesos, la alcachofa, la baja, el zapallo italiano, mucha producción desde Quinta de Tircoco, también a la baja el huevo. Hemos comprado incluso huevo de color extra por 6.000 pesos, una bandeja de 30. Y ese cambio de estación tiene que ver que dentro del zapallo italiano, el pepino, los tomates, el brócoli, la alcachofa, el espárrago, el haba. Esta es la época de eso, en fruta, la frutilla, la sandía. Por lo tanto, ¿qué recomendamos nosotros, como siempre, chiquillo? Un presupuesto acotado, anotadito lo que vamos a comprar, y no compren las cosas caras. Un poco el balance de algunos productos distintos y variados, obviamente, en esta temporada estival. Ya lo sabe, más información en odepa.cl, odepa bio bio, para ser un poco más exacto, si quiere saber dónde puede encontrar algunos productos más baratos a nivel regional. Movámonos a la comuna de Talcahuano, específicamente a Asmar, porque se está realizando planes para poder potenciar la conservación y alargar un poco el tiempo de funcionamiento de algunos convoys de tren. Pasemos a ver esa información inmediatamente. El rompehielos Almirante Biel, 111 metros de largo y 21 de ancho, con capacidad para 120 personas, un navío elaborado por la empresa Astilleros y Maestranzas de la Armada, Asmar. Ingeniería única en su clase. Pero, ¿qué ocurriría si este conocimiento lo aplicamos para otros vehículos, como por ejemplo, un tren? Idea que está siendo explorada. En las instalaciones de Asmar en Talcahuano se comenzó a analizar esta posibilidad, esta vez con la reparación y mantención de dos trenes de la década del 80 y que funcionarán para las comunas de Llanquihue y Puerto Montt. Y hoy estamos también en algo que es una gran noticia. Cuando pensamos en Asmar, siempre pensamos en las unidades, en los buques, en la mantención de nuestros buques, algo que es tan importante en el país, pero ahora también estamos apoyando a otra empresa, al Estado, como es Ferrocarriles del Estado, y por tanto se estableció un convenio entre Asmar y Ferrocarriles. Y solo por dimensión, no es exactamente igual, por cierto, pero si tú te imaginas un motor de nave, ¿no?, de marítima. En nuestro caso son grandes motores también, pero harto más chicos que ellos. Entonces toda la habilidad, todas las instalaciones, todas las preocupaciones están, por supuesto, muy bien reflejadas en este espacio. Es dista, pero tiene puntos en común, como todas las cosas. Y es un tren, yo lo veo un poco, es un sistema de sistemas, que es un poco lo que pasa con los buques, con los submarinos, es un sistema que unifica a otros sistemas. Así que en ese sentido hemos logrado encontrar, como contaba, puntos de unión. Los puntos más desafiantes me atrevería a decir que son la mecánica diésel, digamos, que son motores bastante antiguos. Mantención que solía aplicarse en otros países como España, un convenio que permite el desarrollo de la ingeniería local, además de la posibilidad de innovación de ferrocarriles a nivel regional en otras rutas. ¿Esto es posible? Y como te digo, cada proyecto, cada día tiene su afán, dicen por ahí. En este caso, el afán fue la reparación de estos dos trenes y vamos a ir viendo entonces cómo incorporamos más a un track de producción en el cual nos sintamos contentos. Nuestra misión, como ustedes bien lo saben, es construir, reparar y carenar los buques de la institución y con nuestra capacidad remanente, por supuesto, que prestar todo el apoyo que podamos. Así que yo sería en ese sentido solidario con lo que dijo el presidente recién de EFE porque iremos evaluando, digamos, proyecto a proyecto. Pero entiendo que este parte por Yanquihu y por Tomón y por tanto es una primera experiencia, lo estamos viendo y creo que va a ser una gran experiencia y obviamente nunca hay que cerrarse. Todos los que podamos aportar al desarrollo país y también a la región, bienvenido sea. Puntos donde las ideas convergen, un convenio de EFE y la Armada que está dando frutos. Nuevas posibilidades se abren de esta noticia. Vamos a otras informaciones. Entrega de armas y también incautación fue lo que se realizó el día de hoy por parte del personal de seguridad donde estuvo presente también la delegación presidencial. Matías Schneider nos da los detalles. ¿Cómo estás, Matías? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, Carlos. Tal como tú señalas, nos encontramos en la primera comisaría de Concepción de Carabineros de Chile en donde nos encontramos con este panorama. Se trata de 870 armas recuperadas en procedimientos como fiscalizaciones y entregas voluntarias, lo que corresponde a un 214% más que en 2023. Para que la gente sepa, durante el 2024 se han realizado 11.550 fiscalizaciones de armas, lo que también ha significado un aumento de un 149% en comparación a 2023, una cifra que ha buscado Carabineros de Chile de ir aumentando para así que todas las armas que no estén debidamente registradas o que la gente quiera entregar voluntariamente puedan ir a su proceso de destrucción. Hay algunos detalles en particular con estas armas. Hay algunas que son históricas, hay algunas que son de colección, hay algunas que también datan del año 1800. Por ejemplo, muy antiguas, parte obviamente de lo que ha sido, recordemos, armas que han sido fiscalizaciones, incautadas por fiscalizaciones, por diferentes tipos. Por ejemplo, uno de los motivos es que cumplan con la normativa, se dirigen hacia sus hogares los efectivos policiales, para saber si están, por ejemplo, con el hogar que corresponde, con el domicilio que corresponde al cual está registrada el arma, o si no también, lo otro que es posible, y que estamos viendo acá, aparte de lo que se ha dicho por parte de Carabineros, es el tema de la entrega voluntaria. Podemos ver que son diferentes los tipos de armas, también hay algunas armas de mano, algunas bastante antiguas. Todo esto, ahora, lo habíamos mencionado, va a ir hacia su proceso de destrucción, según también nos comentaban desde Carabineros, para poder ver si es que efectivamente algunas de estas armas fueron parte de algún ilícito, tiene que venir alguna orden del Ministerio Público, para, obviamente, que se inicie un proceso de investigación. Habló el coronel Contreras, que está subrogando la octava zona del Bío Bío, y queremos también pasar a revisar sus declaraciones. Se registra un fuerte incremento en las fiscalizaciones que se han realizado en toda la región, y en la encostación también de armas de fuego que las personas han ido entregando voluntariamente, a raíz de varias situaciones que tienen orden de carácter técnico y que son legales también, relacionadas principalmente con armas que quedan en poder de personas donde los dueños fallecen, o que están fuera del rango de la ley en el sentido de que están en un lugar donde no están inscritas. En ese contexto, nosotros queremos recalcar primero el aumento de las fiscalizaciones que ha hecho la institución, y lo segundo, que todas estas armas que ustedes saben, cuando caen en las manos equivocadas de bandas de crimen organizados, son utilizadas para la comisión de ilícito y, obviamente, para causar lesiones y homicidios en los habitantes de la comunidad. Ahí está, entonces, el coronel que, tal como lo habíamos mencionado, también está subrogando la octava zona producto de lo que ha sido este cambio de mando, una situación que, obviamente, va a traer algunas modificaciones en algunos nombres también en todo el país. Queremos pasar a escuchar las palabras también de la delegada presidencial Daniela Drez. En torno a lo que ha sido ya estos procedimientos de fiscalizaciones y entregas voluntarias, y este aumento también significativo, recordemos, de un 214% en, al menos, la incautación de armas y también la entrega voluntaria en fiscalizaciones, ya lo habíamos mencionado anteriormente, o en otro tipo de procedimiento. Queremos pasar a revisar también cuáles fueron las declaraciones de la delegada presidencial, las revisamos. Desde el punto de vista investigativo, sin duda que hay avances y son avances constantes. Nosotros vamos a esperar al final de esta investigación para poder entregar la información, que es la información que corresponde, pero sin duda que aquí los equipos no han dejado de trabajar ni un minuto. Los equipos, que son los equipos investigativos, no se han detenido ni un minuto en trabajar y en buscar todas las aristas que sean necesarias para poder llegar a detener a esta persona que está prófuga, pero además para poder entender todas las aristas de este caso y tener toda la evidencia necesaria para que las personas puedan cumplir ante la justicia lo que corresponde. Ahí estaban entonces las palabras de la delegada presidencial de lo que ha sido la jornada de hoy. Este tema en relación, bueno, hubo harto mención, por ejemplo, a los delitos violentos, a lo que significa encontrarse con una de estas armas, por ejemplo, por parte de los delincuentes en algún hogar y así también lo beneficioso que es para la población en general sacar de circulación lo que significan estas armas también. Así que, por ejemplo, podemos ver algunos detalles, lo habíamos mencionado, algunas armas que son bastante antiguas, que corresponden a épocas de antaño, incluso por lo que nos dijeron también desde acá, desde Carabineros, algunas desde el año 1800, bastante antiguas con algunos detalles ahí en particular. Lo habíamos mencionado, no son solo armas, obviamente, que fueron entregadas voluntariamente, que hayan estado en circulación actualmente, sino que también son de colección, armas de colección, armas antiguas, armas que han estado en los hogares por mucho tiempo. Entonces, hay una serie de procedimientos que se necesitan para mantener estas armas en la posesión de personal civil y es por esto que, obviamente, tras no lograr o no tener todo lo que significa con la documentación necesaria o actualizaciones necesarias para mantener esta posesión de armas, finalmente se hace entrega. O también, según lo que nos mencionaron, de Carabineros, también, por ejemplo, tiene relación a un tema de sacar el arma de circulación para el caso de que se realice un delito no esté en manos de delincuentes. Bueno, esto es lo que ha ocurrido acá, desde la primera comisaría de Carabineros, hay actualizaciones también, pero queremos dejarle la invitación a que revise el informe completo a partir de las 20 horas. Estamos atentos a ese informe. Muchas gracias, Matías, por esa información importante respecto al control de armas aquí en la región del Bío Bío. De esta manera, estamos despidiendo nuestro noticiero de la tarde. Nosotros nos despedimos, no se olvide, a las 5 de la tarde, Multiversos, y también a las 20 horas, TVU Noticias Central. Nos vemos. TVU Noticias Tarde.